El viajero internacional que emprende un largo recorrido necesita siempre un itinerario y un mapa. En todo instante sabe cuáles son las etapas del viaje que ya ha recorrido y qué escalas le esperan en el futuro. Así también los hijos de Dios asociados en este viaje maravilloso que realizan juntos hacia el cielo, tienen también un mapa admirable, la Biblia, y un itinerario preciso, las profecías inspiradas. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, las profecías que el gran Yosoy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la sucesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. ¿Sabías que todo lo que la profecía predijo, como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia? Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy, las señales de los tiempos, las profecías que estamos viendo cumplirse alrededor todo lo que está pasando, declaran que estamos al borde de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, todo está en agitación. Ante nuestros ojos se están cumpliendo las profecías que Cristo dijo que iban a preceder su venida. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas. Los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad. Los hombres y mujeres, pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredornas. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentre en víspera de una crisis espectacular. La Biblia y tan solo la Biblia presenta una visión correcta de estas cosas. En ellas se revelan las grandes escenas finales de la historia de este mundo. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto va a estallar en el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y conformando sus vidas a sus preceptos, los mandamientos de Dios. Lo peor ni lo más grande que nos podamos imaginar no alcanza a la plenitud de la dolorosa prueba que nos espera. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando en el cielo desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios no continuarán inactivos e impotentes señalando lo que no pueden hacer sino que colocándose la armadura del cielo avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas osadas en favor de Dios sabiendo que la omnipotencia divina, que el poder de Dios suplirá toda su necesidad. Y yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese grupo de valientes, de ese grupo de soldados osados que no les importa nada ni nadie, solamente el favor de Dios y harán lo que Él les mande. El Señor está preparando su ejército. Un ejército de personas jóvenes, adultas, de todas las edades, de todas las clases, de todas las naciones. Personas que se entreguen a Él de todo corazón y que les sirvan cumpliendo su voluntad, guardando sus mandamientos. Dios te bendiga y no te pierdas el nuevo contenido que estaremos subiendo a este canal. Recuerda, estamos enfrentando la gran crisis final.